Arriba las manos, esto es un asesinato Asalto Nope Sí, asalto Asalto es cuando dicen arriba las manos y te doy todas mis cosas Ajá O sea, esto es un asalto Que no, chingado O sea, me vas a... Porque pasaría mi dedo por tu garganta No, es una metáfora Estoy seguro que es garganta Aunque si me vas a matar Básicamente ¿Por qué? Porque es un asesinato Y seguro no querías decir asalto Nope Te doy todas mis cosas ¿Yo pa' qué quiero tus cosas? ¿Y por qué quieres matarme? Yo no dije que quiero ¿Entonces? Es mi trabajo ¿Cuál? Asesinatador ¿Por qué?